¡Vica! Hola, Roby. Voy al bar a preparar cosas para el concierto. ¿Has visto mis llamadas? Ah, mi móvil está caput. Ayer se me cayó dentro de... no quiero saber, un desastre. Pero... ¿por qué me has estado llamando? He estado llamando porque anoche hubo un incidente en La Parra. ¿Un robo? No, nazis. Amenazaron a María. No sigas. Ha sido por su a mí, por mí, ¿verdad? Es verdad. Desgraciadamente no es la primera vez que nos pasa algo así. Amenazaron a María con destrozarle el local si no suspendía vuestro concierto. Bueno, si María quiere suspender, no problem. Yo no quiero causarle problemas. También le dijeron que despidieras a Lima. Esos tíos suelen ser perros ladradores, poco mordedores. No, mira, estos muerden, ¿vale? Llevan días repartiendo estopa en Distrito Sur. La tienen tomada con gente como tú. De color. ¿De color? Señor Pauli, me parece que te has vuelto muy fino. Soy negra. Mira. Bueno, Vika, lo que te quiero decir es que te andes con ojos, por favor. Que estos mierda no te van a pedir la partida de nacimiento. No sufras por mí, que de peores he salido. Además, si tanto te preocupa mi seguridad, ¿por qué no me persigues a todos lados? Y así tengo protección oficial para mi zona. Oye, Vika, eres imposible, tía, ¿eh? ¿No soy? Oye, Alicia. ¿Premont ha retirado la sanción? ¿Qué va? Vengo a recoger unos papeles. Y ya que estoy a contarte algo. ¿Tienes mala cara? ¿Es por lo que me tienes que contar o por lo de la sanción? Mi padre lo sabe todo. ¿Todo, todo? Sí, todo. Que Quintero era el amante de mi madre y que creo que tuvo algo que ver en su muerte. ¿Se habrá quedado...? Hecho polvo. Normal. Bueno, yo ya te dije lo que debías de hacer. Ha sido una casualidad. Ha encontrado las cartas de Álvaro y Diáquez. ¿Las ha leído? Se ha quedado destrozado. Es normal. ¿Qué tal si tomamos un café? No, no puedo. Tengo que entrar a comisaría, pero el café te lo puedes tomar con tu ex. ¿Qué ex? ¿De qué hablas? Bueno, está claro que entre Vika y tú o algo. Así que tienes celos, ¿eh? No, Robert, no tengo celos. Simplemente sé interpretar los hechos. Vale. Perfecto. Interpretar los hechos. Ha pasado en La Parra como podía haber pasado en cualquier otro comercio. La semana pasada la tomaron con Ahmed, el de la frutería de dos calles más para allá. Pero si te asaltaron fue por mí, por el concierto, ¿no? No, por ser amiga de moros y de negros. O no que según ellos yo soy un antipatriota. ¿Qué clase de patriotismo es ese? El que se gastaba Hitler. Empiezan asaltando bares, después pegando palizas y después meten a todo el mundo que no esté a su gusto en campos de concentración. Pues sí, conmigo van listos. Aquí los únicos que tienen prohibida la entrada son los racistas. ¿Me dices convencida? Pues claro. Mira María, si te sientes más segura, anulamos el concierto y punto. Vamos a ver, nena, no serás tú la que quieres anular el concierto. Sammy y yo nunca hemos cancelado por amenazas. Pues ya está. Entonces no se hable más. Esta noche concierto en La Parra, ya está. Reparte esto por ahí por las mesas. ¿Qué os pasa? Ni que hubierais visto a un fantasma. María, seguro que no queréis cancelar. Que no, que a mí estos no me acojonan. Si tú estás dispuesta, yo tiro para adelante. María, yo no creo que por mi culpa... Pero vamos a ver, ¿os queréis callar las dos ya? ¿Qué pasa? ¿Que esos jodidos nazis van a poder ir con nosotras o qué? Venga, hombre. Eugenio, ¿no sabes el vídeo que me han montado las de la ganja del vientre, macho? Si quieren morar del gimnasio. Y todo porque la profesora no les puede dar clase porque está de gira. ¿Yo qué voy a hacer? Necesito encontrar a alguien que sepa danza del vientre. ¿Tú conoces a alguien? Yo no sé nada de danza del vientre. Lo preparé todo como me dijiste, Max. Llevé velas, flores, champán... Pero a la que quise besarla salió corriendo del hotel. ¿Cómo que salió corriendo? No en el correcaminos, vamos. ¿Cómo ocurrió? ¿Qué pasó? No, si es que no te puedo contar lo que ocurrió porque es que no ocurrió nada. Se fue antes de empezar. La culpa es mía por contarle mi problemilla. Pero vamos a ver. ¿Le dijiste que eres primerizo así de sopetón? No, no, así de sopetón no, con tacto y con mucha vergüenza. A ver si iba a ser ella virgen y por eso... No, no, no. Ella alguna experiencia tiene, por lo que me dio a entender. Yo creo que fue con Óscar, un exnovio que me rodeaba por aquí días atrás. Bueno, vamos a ver. Ciñámonos a los hechos, ¿vale? ¿Cuánto pasó? Pues, en cuanto quise besarla. Uy, eso van a ser las feromonas. ¿Cómo que las feromonas? Sí, sí, las feromonas. Es una sustancia que huele, pero que no huele. Que segregamos los animales en el momento del apareamiento, ¿no? O sea, que mis feromonas no chutan. Bueno, a lo mejor son las de ella las que están mal. No, no, no. Las de ella, las de ella son de primera calidad. Y me ponen a mí. Bueno, vamos a ver. Lo primero es averiguar por qué salió corriendo. ¿Tú se lo has preguntado? Si llevo toda la mañana llamándola, pero es que no me coja el móvil. Vamos a ver, Eugenio, por teléfono, no. Estas cosas por teléfono, no. En directo. Venga. Vete y pregúntaselo. ¿Estás tardando? Pues sí. Tienes razón, voy a verla. Venga. Gracias. Suerte. Max. Hola, Bosco. Esta noche me gustaría hacer una clase particular de boxeo. ¿Estás libre a las nueve? Uy, a las nueve no ya es muy tarde. Lo siento. Además, esta noche quiero ir a un concierto ahí en el bar La Parra. Creía que se había suspendido. Pues no sé, que yo sepa, ¿no? Sigue en pie. Es que anoche escuché a un vecino decir que se había llevado un susto. Sí, unos malnacidos le dieron un susto, pero tanto María como la cantante no están por la labor de seguirle el juego a esos racistas de mierda. No es un juego, o sea, que se vayan a llevar otro susto. El susto se lo van a llevar ellos cuando les coja la poli. Te dejo que tengo el lío en recepción. José, que las gilipollas del bar quieres ir adelante con el concierto. Que sí, tranqui. Vamos a reventar el concierto, pero de otra forma. Estamos analizando la nota. Lo de Comando 88 no deja lugar a dudas. Y lo de 14 tampoco, pero vamos, que ya te digo yo que son neonazis y que no se andan con tonterías. Mira, Robert, yo voy de dura y de valiente, pero cuando leí eso me entró una flojera por todo el cuerpo y luego pienso en Salima también, la pute. A ver, María, ¿estás a tiempo de suspender el concierto? Ya, claro. ¿Y de despedir a Salima? Pero no voy a hacer ninguna de las dos cosas. Eso sería como darle las razones a esos nazis de mierda. Pero eso no quita para que tenga miedo, ¿o no? Lo entiendo perfectamente. A ver, hasta que los cojamos, que espero que sea pronto, vais a tener vigilancia. Ya, si ya le daré las gracias a Bremón. Pero vamos, tampoco creo que sean tan gilipollas como va a volver ahora a este bar. Pues no lo sé, porque con esta gente nunca se sabe. Como un zumito, anda, María, que todavía queda una horita para el concierto. Venga, te lo llevo. Qué torpe soy. Es que lo del montaje es cosa de Sam. ¿Y dónde anda? ¿No debería estar aquí? Después de dejar los bártulos, se ha ido a pegarse una ducha y cambiarse a la pensión donde dormimos. Juntos, ¿eh? No, en habitaciones separadas. No sé tú, pero yo no tengo novio. Y además, Sam no es mi tipo. No, ni el mío tampoco, ¿eh? ¿Y seguro que no tienes novia? No, pero ¿por qué me lo preguntas? Por curiosidad. ¿Te gusta mi vestido? Me gustas más tú que el vestido. Ay, Robert, sí, es igual. Tú no, tú estás todavía más guapa. Y además, me ha encantado reencontrarme contigo. A mí también. Me gusta verte convertida en una estrella. No exageres. Sí, te propusiste tu meta, alcanzar tu sueño. Lo has conseguido. No te creas. Mi sueño sigue ahí. Y yo aquí. ¿Y tú? ¿Dónde estás tú? Yo aquí, en Kabul, ya ves. Aunque sigo tocando la guitarra, ¿eh? No delante del público. No tengo tu valor. Hace falta más valor para ser policía. No delante del público. No delante del público.